Fue observado por primera vez en octubre de 2017 y desde ese momento que las dudas se han disparado en el mundo científico, ¿qué es el misterioso objeto interestelar Oumuamua? Robert Weryl que lo descubrió cruzando el sistema solar y fue considerado inicialmente como un cometa, siendo llamado C barra 2017-1. Pero luego, al detectarse que no presentaba actividad, fue catalogado como un asteroide y recibió el nombre de barra 2017-1. Pero un grupo de astrónomos de Harvard no quedaron del todo conformes con la investigación y realizaron un nuevo estudio sobre este enigma llegando a una nueva y sorprendente conclusión, sería una nave extraterrestre. Puede ser una sonda enviada intencionalmente a la vecindad de la Tierra por una civilización alienígena, señala el trabajo de los expertos y que será publicado en su totalidad el próximo 12 de noviembre en The Astrophysical Journal Letters. En ese sentido, si bien los especialistas no dicen que fue mandada directamente por extraterrestres, afirman que, luego de un análisis cuidadoso del modo en que el objeto interestelar aceleró mientras pasó el Sol a toda velocidad, dicen que Oumuamua podría ser una nave espacial movida por el espacio mediante la luz que cae en su superficie. Si consideramos un origen artificial, una posibilidad es que Oumuamua sea una vela solar, que flote en el espacio interestelar como escombros de algún equipo tecnológico avanzado. De manera alternativa, un escenario más exótico es que Oumuamua sea una sonda totalmente operativa, expresan según cita Universet-Odai. El trabajo, efectuado por el titular del Departamento de Astronomía de Harvard-David-Oheb y el investigador del Centro de Astrofísica Harvard-Smithson y Onesmuel Bialy, afirma que el objeto tampoco pertenece al sistema solar, considerando la gran velocidad y trayectoria del objeto, el cual es comparado regularmente con un cigarro por su forma. Es imposible estimar el propósito detrás de Oumuamua sin más datos, expresó justamente el EVA NBC. Sin embargo, el problema es que ya salió del sistema solar, por lo que ya no hay telescopios que puedan seguirlo. Así que la opción es buscar otros objetos estelares que sean más o menos similares. Mientras tanto, las conclusiones sobre que era continúan dando vueltas en la cabeza de los investigadores. Oumuamua podría ser una muestra de tecnología extraterrestre que llegó para explorar nuestro sistema solar, del mismo modo que nosotros esperamos explorar Alpa Centauri utilizando Starshot y tecnologías similares, afirmó el experto. La otra opción que maneja, tiene tintes de película de ciencia ficción hollywoodense, imaginar que Oumuamua estaba en una misión de reconocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!